Juega cortito para que la tenga Dulcan. Dulcan ahora jugando con Pino. Pino va a la pelota. 52 segundos finales. La tiene Pino. Sigue Pino. Engancha Pino. Tira Pino para dos. Vaya el rebote. Lo va a tomar Nieto. Nieto con la pelota hacia adentro para que vaya nuevamente. Sechi. Lo meten en falta. Se lo van a mandar a la línea. Alejo con dos tiros. Gana Pérfora por 21. 83 a 62. Tiene dos tiros. Alejo Sechi. Quedan 44 segundos para terminar el encuentro. Ya con lo que queda Sechi es más que nada para ampliar un poco más la diferencia. Creo que yo creo que ya está definido el encuentro. Va a ir ahora. Se levanta la experiencia. La gente está respetando el segundo punto de local. De Pérfora ganó a Unión de Río Colorado. Y ahora está haciendo lo mismo con Guillermo Brown de Madrid. Sechi adentro para poner 84 a 62. Debuta en esta liga federal. Debuta Agustín Caparros. El número 15. El juvenil de Pérfora. Va a estar entrando y debutando en este momento. La pelota la tiene otro jugador. Dubadich. No es Ríos. Pasa. No. ¿Quién es? Bueno. Jerez. Jerez con la pelota. Va Jerez hacia adentro. Jugando con ruedas. Seleva para dos. Doble, doble, doble. Unión. Doble de Guillermo Brown. Sale jugando rápidamente. Dulzan para Pino. 20 segundos finales. ¿Quién entró? Decime quién entró, Paco. Porque no lo alcanzo a ver. La tiene Agustín Caparros. Caparros jugando con Dulzan. Dulzan ahora nuevamente con Pino. Pino tiene la pelota. Lo tenía muy cerquita Nieto. Va Pino. Engancha Pino. Sigue Pino. Tira para dos. Falla Nieto. Toma el rebote. Doble de Nieto. Cuando quedan tres segundos. Se termina. Se termina. Se termina. Gana Pérfora. 86 a 64. Se terminó el encuentro. Ha ganado el verde.